Bueno, hemos llegado a nuestra última actividad, el circuito musical. Para ello, como pueden ser, he creado un pequeño circuito casero, por casa, con una colchoneta, con una coma, con una pelota, con el propio espacio con el que cuento. Y vosotros podéis hacer lo mismo, porque se pueden ocurrir muchísimas ideas. En este caso, lo único que necesitamos es material así, para crear un poco de circuito, y podemos emplear instrumentos o audiciones de instrumentos con diferentes ritmos. En este caso, utilizar las audiciones, porque es lo que me queda más cómodo para poder explicaroslo. Y en esta actividad, lo que deberíamos hacer es hacer varios grupos, en el que podríamos asignarle diferentes, por ejemplo, colores. Yo soy el color rojo, Pepito el verde, María el azul. Dependiendo de la cantidad de personas que tengamos, podemos hacer más grupos o menos. Siempre deben ser equitativos. Y la actividad consiste en el docente, cuando empiece a sonar la música, dirá el nombre de un grupo, por ejemplo, el grupo rojo, y le dará el play a la audición. Este recibirá una indicación del docente, que será, por ejemplo, el equipo rojo deberá saltar a la pata coja en la comba al ritmo de la audición que pondré. Entonces, tienen que ir todos, coger su comba, que en este caso tendríamos que disponer de material para todo un equipo, y ponerse saltar. En el caso de cambiar de audición, el equipo verde debería correr en la superficie de toda la piscina. También es cierto que podemos variar en función de la cantidad de alumnos y de participantes. En caso de ser cuatro, solo necesitaríamos una coma o una colchoneta. En caso de ser tres por grupo, tres comas, tres colchonetas, se puede adaptar a cualquier número de participantes. Y bueno, después de esta explicación os voy a hacer un ejemplo explicativo, que lo comprenderéis mejor. Y espero que en esta actividad es la que más bomba os lo paséis, porque es la última de esta propuesta y sé que os va a encantar. Adelante gente. ¡Equipo azul a la comba! ¡Equipo naranja! ¡Corre alrededor de la piscina! Hasta aquí nuestra actividad, el circuito musical y hasta aquí nuestra propuesta. Espero que lo hayáis pasado muy bien y que os haya gustado mucho. Estoy encantada